Y a mi nena se puso en vela Porque él no vio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidados y rosas con ella Que es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglú ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? Te vamos a dar normal Darte cocotazo semanal Yo soy el mejor, no lo puedo negar Tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas Sigo navegando en toda zona La tengo bebiendo leche como si fuese Coca-Cola Mundialmente para muchos soy un demente Pero no es mi culpa que le guste a tanta gente Internacional, muchos me quieren matar Pero no hay plata suficiente pa' poderme llegar Y es anormal Y es anormal que tu puta me quiere chingar Yo no fallo, le vi Ey, me quiere filmar ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman No ejecute con la baby No se discute O la peliculota Te la pongo en mute Muchachos, el grumete Lo hundió el barco al capinete Preguntan que si soy loco pues clarinete Apriete, bebe sota y deja que sujete Pa' chocar bomper con bonete Tu jebo es un boquete Y si viene con piquete Le sobamo' el cachete Ey Y a mi nena se puso en vela Porque él no vio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidao' si rosas con ella Es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un igloo ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Alexio 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 La Bruja Alexio 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 La Bruja Alexio 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 Carbón Carbón Díselo, Pepe Quintana Los del corazón negro Worldwide Ey Donde te pillemos, tarara, tarara, en la discoteca, tarara, tarara, en tu caserío, tarara, tarara, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman, díselo a Aimita.